¿Cuáles son los cinco motivos por los que te compran tus clientes? Debes saberlo para saberlo comunicar de manera correcta, así que acompáñame. Negocios en Digital 931. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Hoy estamos un lunes más, 18 de abril del 2022. Arrancamos la semana con mucha vibra y vamos a hablar sobre por qué te compran tus clientes y cómo esto debería impactar para poder comunicar de manera correcta, hacerle ver las diferentes oportunidades que tú tienes y sobre todo en Enfoques B2B. Lo vamos a revisar con ejemplos incluso. Pero claro, no es sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, empresarios, empresas, gerentes de marketing, de venta, profesionales al final del día, que estén en ambientes B2B y que quieran, pues que les llegue clientes nuevos de manera constante, predecible y escalable, porque sistematizas ya una forma de interactuar con tus potenciales clientes. Entonces, esto lo vemos a través de las mentorías Leads for Sales. Así que sigue presente la convocatoria para la siguiente mentoría, la siguiente edición. Cateman.com es las mentorías. Podrás revisar. De hecho, hemos dividido en dos. Si eres un solo profesional, eres tú solo quien quieres formarte, pues puedes ir a la opción de profesionales. Pero si eres ya parte de un equipo, tienes un equipo comercial o de marketing o los dos sobre tres personas, pues ahí está la otra opción que es Leads for Sales para equipos. Así que echarle un vistazo. Estaremos gustosos de revisar su propuesta y ver si podemos hacer sinergia juntos. Bueno, volvemos al tema. Como les había comentado, sí que es importante entender qué motiva. Y claro, cuando analizamos esto a nivel de neuroventas, de neuromarketing, es interesante saber cómo funciona el cerebro, qué es lo que le impulsa al cliente. Que de hecho ya hemos sacado hace muchos episodios atrás, por qué compra el cerebro, cómo funciona el cerebro. Pero bueno, es importante aterrizando en negocios B2B, que no todo es emocional, que sí es cierto que la venta debe ser emocional, pero tiene su buena dosis de racionalidad. Es decir, la persona tiene que aterrizar y ver que la decisión que está comprando, porque si estamos en ambientes B2B, tu solución, tu propuesta, no es cierto, está sobre los mil, dos mil, tres mil. Si es que son servicios e incluso para empresas puede estar cuatro mil, cinco mil mensual incluso, o una sola implementación que te cueste veinte mil, cincuenta mil. Entonces, en esas negociaciones es importante que cuando tengamos la oportunidad de relacionarnos con el cliente a lo largo de las diferentes reuniones, incluso ya en los cierres de venta, tú tomes en cuenta cuáles son esos motivos. Y son cinco. El primero, resuelve un dolor. Si yo tengo claro cuál es el dolor de mi cliente, pues vas a hablar sobre ese dolor, vas a aplastar, como se van a decir, los puntos de dolor, ¿no es cierto? Luego, motivo número dos, y luego lo vamos a aterrizar y me permiten que lo aterrice con uno de nuestros servicios, que son justamente las mentorías que estamos hablando siempre, ¿no? El motivo número dos, les ahorras tiempo. Como tú, en algún proceso, obviamente todas las empresas tienen procesos, subprocesos, ¿en qué parte le ahorras el tiempo? Le haces más eficiente, que ahora es súper importante, ya que el tiempo siempre nos va en contra, ¿no? Motivo número dos. Motivo número tres, le haces ganar dinero. Si tú le ofreces, le brindas una propuesta de valor en la que al final de esa transformación le haces ganar dinero, o el tema de ganar dinero puede ser que aumente sus ventas, como es nuestro caso, o que optimices algún proceso para que baje costos, ¿sí? Total, gana dinero. Facilitas la vida, es motivo número cuatro, de alguna forma. Le facilitas, le haces algo que para él era complejo, que era difícil, o que era tedioso, o que era largo. Le facilitas la vida de alguna forma. Motivo número cinco, le haces sentir bien. Es decir, al final de esa transformación, de esa propuesta tuya de valor, esta persona o esta empresa, este conjunto de profesionales que van a obtener lo que tú quieres hacer, ¿cómo se va a sentir al final? ¿Cómo va a, luego de haber obtenido esta transformación, cómo se va a sentir? Pues, bueno, más ligero, más confiado, más seguro, más alegre, más controlando un poco más el tema que esto es tan volátil, ¿no es cierto? Porque sabe ciertas circunstancias, en fin, el hacerle sentir bien, mejorar el ambiente de trabajo, en fin, dependerá de tu propuesta de valor. Ahora, de estos cinco motivos, vamos a aterrizar en ejemplos y permítame que yo lo lleve a las mentorías Leads for Sales. Entonces, recuerden, las mentorías Leads for Sales son mentorías VIP online, en grupo, ¿no es cierto? En vivo, donde estamos, son sincrónicas, digámoslo así, donde a lo largo de diez semanas les explicamos cómo implementar un sistema de generación de leads, de oportunidades de negocio, leads calificados para su negocio en ambientes B2B, todo esto en LinkedIn, ¿no? En forma general, estas, y se dan cuenta, la propuesta tiene que ser rápida, sencilla de explicar. ¿Qué motivo? Pues, bueno, primero, olvidarte de no tener nuevos clientes al mes. Es decir, olvídate de ese dolor que tenías, Dios mío, busco, estoy trabajando Facebook, Instagram, hasta TikTok. Algunos empresarios me dicen, bueno, estoy trabajando muy bien TikTok. Ya está muy bien TikTok para las nuevas generaciones. Pero si estás en ambientes B2B y quieres llegar al CEO, al gerente de adquisiciones de recursos humanos, podemos llegar por TikTok, lo dudo, lo dudo en realidad. Ahora, ¿no? ¿Quién quita en un futuro? Pero bueno, por eso nosotros trabajamos en LinkedIn. Entonces, olvídate de no tener nuevos clientes. Motivo número uno. Motivo número dos. Ahorras tiempo en implementar. Recuerden que el motivo dos era le ahorras tiempo. En nuestro caso, ahorras tiempo en implementar este sistema de generación de oportunidades de negocio. Porque nosotros ya lo hicimos, ya tuvimos esa curva de aprendizaje, ya sabemos lo que no se hace y lo que sí se debe hacer. Y puedes ir de la mano con este mentor, de nuestra mano como mentoros, para que hagas de manera rápida. Lo que te puedes demorar un año, pues lo puedes hacer en 10 meses, en 10 semanas, perdón. Motivo número tres era, pues, le haces ganar dinero. Entonces, bueno, en nuestro caso consigues aumentar la facturación, superar y llegar y superar el forecast. Es decir, al momento que te llegan nuevos potenciales clientes y vas cerrando, pues vas consiguiendo nuevos clientes y aumentar la facturación. Motivo número cuatro era el que le facilitas la vida en algo. Entonces, aprender, por ejemplo, es una de las que nosotros hacemos, aprender herramientas de automatización. Porque ya que tienes montado el sistema y probado, lo puedes automatizar para que, pues, tú te dediques a hacer específicamente temas estratégicos, de análisis, de conversar con los clientes y cosas operativas que todo, todo sistema, todo proceso tiene cosas operativas. La automatizas. Estamos ahí facilitando. Y motivo número cinco, hacerle sentir feliz. Bueno, tener una visión clara y segura sobre el futuro de tu empresa es nuestra propuesta al momento de tener nuevos clientes. Así que mira, es importante que tú tomes en cuenta nuevamente estos cinco motivos. El dolor, resolver el dolor, el ahorrarle tiempo, el hacerle ganar dinero, el facilitarle la vida de alguna cosa y hacerle sentir bien. Si tomas estos cinco motivos dentro de tu comunicación estratégica al momento de conversar con tu potencial cliente, pues, estarás asegurando, estarás haciendo las tareas y tendrás más posibilidades de que esta persona entienda por qué debería tomar en cuenta tu solución. Así que con esto nos despedimos, nos vemos y nos encontramos. Espero que haya sido de valor el día de mañana con una entrevista realmente fabulosa sobre las oportunidades para emprendedores con base tecnológica. Esto hablamos con Antonio Jiménez, que es el CEO de una gran empresa de desarrollo de software en Colombia y que, pues, ha montado con una persona allá en los Estados Unidos para traer fondos y apalancar. Es muy interesante ver cómo hay, digamos, el crecimiento de estas nuevas startups tecnológicas, innovación, inteligencia artificial, reconocimiento facial. Bueno, hay una cosa impresionante, el tema de los de la blockchain, en fin, todo esto y, pues, la mentalidad del emprendedor latino interesante. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos el día de mañana. Si saben que este contenido es de valor, por favor, el único favor que les pido, compartan. Si ya están en cualquier podcaster, sea Spotify, Google Podcasts, iVoox, en el que sea, pues, dejen sus valoraciones de cinco estrellas que realmente será una ayuda para nosotros para que nuestro podcast sea más visible. Así que sin más, les dejo y que arranquen con excelente semana. Nos vemos mañana. Chao, chao.